¡Hola a todos! Yo soy Roque, les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny. Como saben, hoy es viernes, viernes de Shure, así que vamos a hablar con Shure a ver qué trazo esta semana. Bueno, para poder encontrar a Shure es muy sencillo, simplemente vamos a ir hacia la izquierda, y aquí cerquita donde se encuentra el orador, ahí al frente, pues vamos a encontrar a Shure. Así que vamos a hablar con él, espero que haya traído algo genial para todos ustedes, y pues bueno, vamos a hablar con el agente de los nueve. Bueno, ok, bueno, 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 tengo que decir que lo que trazo esta semana no está nada mal, obviamente ya lo tengo, obviamente no lo necesito, pero no está nada mal para la gente que tal vez le haga falta. Bueno, empezamos con el Blast Zone de Alphalupi, esta armadura para el Titán. La super principal es que permite reanimar a tus compañeros caídos y ser reanimado en menos tiempo, las super generan un orbe extra. Entonces, pues esta armadura les va a ayudar mucho para las pruebas de Osiris, para poder revivir mucho más rápido, así que está bastante bien. Podemos elegir entre intelecto o fuerza, podemos elegir entre más munición para fusiles de pulsos, o más munición para escopetas. También tenemos la opción de elegir entre aumentar la recuperación durante 5 segundos tras sufrir daño de arco de salpicadura, o aumentar la armadura cuando se usa una subclase de arco, así que está bastante bien. Realmente me parece que está bien la armadura, si le quieren cambiar los perks, pues pueden utilizar las agujas de vidrio. Bueno, después seguimos con los guanteletes llamados los Nometoques, que son los que utilizo casi siempre con el cazador. Y pues bueno, su perk principal es que al recibir daño de un ataque cuerpo a cuerpo, te vuelves invisible por unos instantes, así que lo hace perfecto para todas las actividades del PvE, básicamente para la raid y todo esto. El crisol, no sé qué tan buenos sean, realmente no los utilizo mucho para el crisol, pero bueno, podemos elegir entre fuerza y disciplina, podemos elegir entre que reduce el tiempo de recuperación de los ataques de cuerpo a cuerpo, o modificación de energía de granada por impactos de cuerpo a cuerpo. Y por último, podemos aumentar la velocidad de recarga para los cañones de mano, o para los fusiles de fracotirador. Así que pues bueno, tenemos aquí los Don't Touch Me, o los guanteletes Nometoques, que están bastante bien. Yo le cambiaría los perks, tal vez un poco con las agujas de vidrio, pero bueno, ya depende de ustedes qué quieran hacer. Bueno, después seguimos con los guanteletes, llamadas las máquinas imposibles. Estos guanteletes son para el hechicero, y su perk principal es que desbloquea gratis el nodo de suiclón de la subclase Invocatormentas, que al usar trance tormentoso, dispara un proyectil eléctrico al suelo, que crea una onda de choque desbastadora debajo de ti. Así que pues bueno, está esa opción, podemos elegir entre fuerza y disciplina, también podemos elegir entre aumentar la velocidad de los ataques cuerpo a cuerpo, o de bonificación de energía de granada por impactos cuerpo a cuerpo. Y por último, aumentar la velocidad de recarga de los cañones de mano o de las escopetas. Así que pues bueno, realmente estos son unos guanteletes muy buenos, ayudan mucho en el PvE como en el PvP, así que se los aconsejo para todos los que todavía no los tienen. Bueno, después seguimos con los engramas excepcionales de armadura de pecho, esta es la semana en la que nos trajo estos Shure, así que pues bueno, para todos los que quieran probar suerte, les haga falta alguna armadura de pecho que quieran conseguir, por ahí la Twilight Garrison, la Tarantela o algo así, pues bueno, aquí tienen la oportunidad de comprar varios y probar suerte. También tenemos los engramas tradicionales de guanteletes, que realmente no se los aconsejo, si realmente no están, digamos que solamente sería por colección, ya que todos los ítems que consigan aquí, pues van a ser primero más costosos, y segundo no se van a poder mejorar al 100%. Y pues bueno, podemos encontrar todos los consumibles como todas las semanas, están los colorcitos para su Super Colibrí, para que ya cambien todos sus colibrís de color azul y los conviertan de leyenda. También tenemos la munición de recarga sintética de munición pesada, también tenemos el consumible de 3 monedas, que ya saben que es para conseguir engramas excepcionales, y por último tenemos las agujas de vidrio, que como ya se los mencioné, pues básicamente es para cambiarle los perks a las armaduras excepcionales. Y pues bueno, tenemos por último también lo que sería dar 2 monedas extrañas por una mota de luz, pero si quieren conseguir motas de luz, pues lo más fácil es hacer asaltos de ocaso, o hacer, completar contratos, subir de nivel en las facciones y demás, pues bueno, eso viene bastante bien. Así que pues bueno chicos, esto fue lo que trajo Shure esta semana, como les digo, en mi opinión personal, creo que está bastante bien lo que trajo Shure esta semana, unas muy buenas armaduras para todos aquellos que aún no las tienen, pero bueno, ya depende de qué tan importante les parezca a ustedes lo que trajo o no, y que todo esto lo tienen o no. Así que pues nada chicos, espero que les haya gustado el video, si fue así no olviden dejar su like favoritos, comente qué tal les parece a ustedes lo que trajo Shure, y por supuesto no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Entonces espero que puedan comprar todas estas armaduras para mejorar a sus personajes, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!